Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarme en otra transmisión más de La Verdad Duele. El día de hoy vamos a hablar acerca de los excedentes petroleros. Nada más para que te des una idea, se estima la cantidad de 131 mil millones de pesos para el 2023. Vamos a ver todos los pormenores, pero antes, antes te recomiendo que me dejes tu rico y suculento like. Y si ya te suscribiste al canal, te lo agradezco. Te mando un abrazo y un beso. Y si no te has suscrito, te lo recomiendo. Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! México podría recibir hasta 131 mil millones de pesos en el 2023 por los excedentes petroleros. Los analistas consideran que las estimaciones para el precio de la mezcla están subestimados. Si los diputados dejan la proyección del precio del petróleo como se planeó en el Paquete Económico 2023 a 68.7 dólares por barril, estarán registrando un ingreso excedente en los petróleos de hasta 131 mil millones de pesos el próximo año. Gran parte de estos ingresos se destinarán a subsidiar los precios de los combustibles. Ya que no se especificó, los estímulos fiscales, los diputados de la Comisión de Hacienda confirmaron que el próximo año se harán. Además, los analistas indicaron que el mayor precio de la mezcla compensará la proyección ambiciosa de la plataforma de producción. Ernesto O'Farrell, presidente de Bursa América, calculó que de mantenerse así la proyección del crudo, este podrá llegar hasta los 80 dólares por barril el próximo año. Y tendrá un sobreprecio de 12 dólares considerando la nueva plataforma de exportación, que se planeará de 780 mil barriles de petróleo diarios. Y se tendrá un excedente cercano a los 71 mil 400 millones de pesos. Y si llegase a los 90 dólares, se tendrá un excedente de 22 dólares por barril equivalente a 131 mil millones de pesos. Pamela Díaz, quien es una economista para México del BNP Paribas, señaló que se esperan mayores ingresos petroleros por un mayor precio esperado por el crudo. Se espera que se tengan unos ingresos del petróleo alrededor del 0.8% del PIB, asumiendo un estimado en la mezcla del crudo mexicano de alrededor de 85 dólares por barril. Mario Di Constanzo, asesor parlamentario, expresó que el precio del petróleo se está subestimando, por lo que se espera que el próximo año se reporten nuevamente excedentes. Los analistas consideran que el precio estimado por el gobierno en el crudo mexicano para el 2023 es muy conservador y estiman que pueda ser más elevado, lo que generaría ingresos excedentes por tercer año consecutivo. También dijo que la responsabilidad hacendaria establece que una buena parte del precio se estima en la función de los contratos a futuros del petróleo, y hoy estos contratos andan alrededor de los 90 y 100 dólares por barril. Entonces, sí me parece que hay una clara subestimación, enfatizó. Los trabajos que el gobierno hará en el AIN con el dinero recibido del paquete económico serán mantenimiento y rehabilitación de las pistas 5R23L y 5L23, sustitución de las subestaciones eléctricas, obras para la restauración, reforzamiento y cimentación de la Terminal 2, que presenta fallas estructurales. Pues así es, mi gente bella, estas son excelentes noticias, ya que se vienen 131 mil millones de pesos, no cualquier cantidad, son muchísimos ceros. No sé si ustedes recuerdan que Ricardo Anaya y la oposición dijo que el petróleo ya era cosa del pasado, que por qué ese viejo loco compraba una refinería que eso era un gasto inútil. La refinería, les recuerdo que ya se recuperó lo invertido. El petróleo hoy en día, hasta el señor Elon Musk lo dijo, que el petróleo se va a requerir durante años y bastantes años todavía. Los coches eléctricos sí están empezando a salir, pero todavía no son una realidad. ¿Sale? ¿Por qué? Vamos a verlo de esta perspectiva. Un coche eléctrico contamina y va a contaminar casi casi a la par que un coche normal. ¿Por qué? Primera, porque para cargar tu coche, pues tienes que generar energía. ¿Y cómo generas la energía? O sea, también estás contaminando. ¿Sale? Entonces, les recuerdo, este canallín siempre dijo que no, que el petróleo no, el petróleo, este viejo loco, ¿para qué compraba una refinería? Este viejo loco, ¿para qué es aquello? Pues este viejo loco le atinó nuevamente, mi gente bella. Le atinó porque el petróleo todavía falta mucho, mucho para que ya no ocupemos petróleo. Porque también cabe mencionar que el petróleo no nada más se hace para medicamentos, perdón, para gasolina. Se hace ropa, se hace químicos, se hacen aceites, se hace gasolina para aviones. Se hace muchísima cosa para, el petróleo se utiliza para no nada más gasolina, se utiliza, es más, para hacer hasta un coche, para hacer los asientos, para hacer los sillones, para hacer el volante, para hacer todo el interior del coche. O sea, el petróleo se utiliza para muchísimas cosas. Y el petróleo, el petróleo, perdón, el presidente volvió a dar otro calladón de hocico a la oposición, siendo y acertando, hasta parece, te lo juro que hasta parece que el presidente sabe el futuro. Así como el de los Simpson, que saben, no sé por qué le atinan siempre el futuro, pues así está el presidente. Él dijo, el petróleo se va a venir y el petróleo está dándonos unas ganancias cañonas que se están viendo en nuestro país y en nuestra soberanía. Y próximamente vamos a ser todavía más independientes en cuestión de gasolina una vez que empiece la refinería en enero a dar con todo. Eso es un cambio que no veíamos y yo pensé que nunca lo íbamos a ver. Si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte por tu tiempo. Y si no te has suscrito a mi canal, te recomiendo que te suscribas. Y si ya te suscribiste, te mando un beso y un abrazo. Yo soy Evo de Camarena y esto fue La Verdad. Bueno, hasta luego, mi gente.